La Expo Alimentaria 2014, desarrollada en Lima recientemente, ha generado negocios por 730 millones de dólares entre los empresarios nacionales y extranjeros, informó a Inforegión la Asociación de Exportadores, ADEX, una de las organizaciones que hicieron posible la feria más grande de Latinoamérica, que tuvo cerca de 25.000 visitantes entre nacionales y extranjeros. La sección más promocionada fue el Pabellón de Cacao y Café para el Mundo, cuyos productores llegaron desde el Valle del Monzón, El Braem, San Martín y Ucayali. Este café está ubicado en la zona alta del distrito de Marías, que es de Milagros, está de 1.400 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Debido a ello, es el nombre que se debe el café especial, el aroma y el olor del café muy predominante. Bueno, tenemos un rendimiento de 85% de rendimiento y sinceramente acá estamos promocionando nuestro café, que es el del Brai. Prácticamente nuestro café de la zona es orgánico, no tenemos muchas insecticidas. No usamos la insecticida y por tal razón, gracias a la bebida que nos ha traído para promocionar nuestro café del Brai para poder consumir el mundo de nuestro país también, que consume el café. En lo anterior, los productores nos dedicábamos a un producto ilícito. Ahora, sí, sí, ahora hemos cambiado con un producto ya sostenible, que es el cacao, ¿no es cierto? Que tenemos mejores condiciones de vida, con mayor tranquilidad. A favor de la asociatividad, para dar apoyo a las personas más vulnerables de mi localidad y como también brindar trabajos a las personas desocupadas dentro de mi localidad. Nosotros, en forma asociativa, estamos trabajando muy formalmente y dedicado a este producto porque vemos que de aquí más adelante vamos, vamos a tener una mayor rentabilidad con el producto. Antes del cacao, ¿ustedes se dedicaban al coca? No, algunos sí, pero casi la mayoría, ¿no? Se dedicaba a la oca, pero hoy en día ya... ¿Y cómo les ha ido con el cambio de sembrinos? Bueno, con el cambio, hoy en día el cacao es un cambio excepcional porque se ha dado bastante y en lo que es región del distrito de Irasola, como es la capital del cacao, estamos hablando más de mil hectáreas de producción de cacao ahorita, a nivel distrito, ¿no? Entonces no se arrepienten, están contentos con este cambio. No, ¿para qué? Porque hoy en día la gente ha progresado bastante con el tema del cacao y estamos en pleno crecimiento, ¿no? Para el año se está poniendo más de tres mil hectáreas porque somos doce mil habitantes.